Este no sos vos, miro. Yo lo sé. ¿Hay alguien ahí? ¿Tenés una hija? ¿Qué mundo le querés dejar, Bianca? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Azul. Franco. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos acá? No sé, no entiendo nada. Me acuerdo que estábamos afuera del hotel. Estaba el chabón este que está re loco. ¡Bienvenidos! ¿Qué nos hiciste? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Otro mundo. Mundo paralelo. Virgen. Estoy orgulloso de vos. ¿No te das una idea cuánto? Llegó la hora de partir, Franco. Yo me tengo que ir, pero Matías se va a quedar. El mundo nuevo no es para los tibios. Ya elegimos justo. Nosotros vamos a crear nuestro propio camino. Te voy a extrañar. Yo también. ¿Me vas a matar? Dale. Matarme. Me salvaste la vida, chaval. Solo cumplí mi misión. Gracias. Por todo, por... por iluminarme. Sos un títere. Un títere de la oscuridad. Estás muerto. Gracias, Cinti. En serio. Yo te amo. Te necesito. No puedo soportar que te vayas. No sé cómo, pero nos vamos a volver a ver. Se terminó esta locura justo. Acéptalo. Sos pura juventud, no vamos. Vivís el momento día a día sin prever nada. Me hace importe. Gracias a vos. No vas a poder hacerlo. Porque necesitas que yo me sacrificio. No, Milo. Yo no necesito tu sacrificio. Necesito tu sangre. Tenés toda la razón. Nosotros nunca nos vamos a separar. Y nunca voy a poder agradecerte lo suficiente por cómo me abriste el corazón. Nosotros vamos a crear nuestro propio camino. Te voy a extrañar. Yo también. ¿Me vas a matar? Dale. Matame. Me salvaste la vida, chaval. Solo cumplí mi misión. Gracias. Por todo. Por... Por iluminarme. Sos un títere. Un títere de la oscuridad. Estás muerto. ¡Quieto! Gracias, Cinti. En serio. Yo te amo. Te necesito. No puedo soportar que te vayas. No sé cómo, pero nos vamos a volver a ver. Se terminó esta locura justo. Aceptalo. Pura juventud, Nova. Vivís el momento día a día sin prever nada. No es importante. No es esa voz. No vas a poder hacerlo. Porque necesitas que yo me sacrificio. No, Milo. Yo no necesito tu sacrificio. Necesito tu sal.